Elecciones en Italia. Los italianos están a punto de decidir quién será el nuevo primer ministro que llegará hasta el Palacio Chigi tras la dimisión del histórico político italiano Mario Draghi. Y es que el nuevo presidente de Italia está entre estas caras que tengo a mis espaldas. La que más papeletas tiene para llegar a la presidencia del país es la líder de la ultraderecha, Giorgia Meloni. Pero es que pisado en los talones está el líder del PIRI, el líder del Partido Democrático, Enrique Eleta. Pero es que ellos también tienen competencia y es que Matteo Salvini o el histórico político italiano Silvio Berlusconi también le están pisando los talones. Pero veamos cómo van las encuestas a las próximas elecciones italianas. Tal y como pueden apreciar en el gráfico es la ultraderecha, el partido fratelli de Italia capitaneado por Giorgia Meloni, quien tiene todas las de ganar con un 23,5% de todos los votos totales. Pero es que pisándole los talones está el partido de Enrico Eleta, como les contábamos precedente el ENCE, precedentemente el Partido Democrático, que se haría con 23 escaños según los sondeos publicados. Pero es que no son los únicos y es que la plata en el tablero político italiano está muy repartida. La Lega de Matteo Salvini también obtendría 14 escaños de todos los votos totales. Y también seguido a la Lega de Matteo Salvini, que ya un día fue ministro del interior del gobierno italiano, está el movimiento Cinque Stelle, un partido político que nació del humorista Pepe Grillo para ser la antítesis a la derecha italiana y que resurgió con fuerza, pero ahora mismo está obteniendo menos votos de los que obtuvo a partir de su creación. Porque es que también ha resurgido el partido de Silvio Berlusconi, Forza Italia, que obtendría un 7,5% de los votos. Y Silvio Berlusconi se vuelve a presentar en estos comicios para la presidencia del país. Pero también, como pueden apreciar en este gráfico, hay otros partidos minoritarios con los que los políticos italianos tendrán que pactar para llegar a formar gobierno. Como pueden apreciar, el actual gobierno está formado por un montón de partidos políticos que han decidido pactar debido a que en Italia es muy difícil conseguir una mayoría absoluta. Desde MundoTV seguiremos muy de cerca las elecciones italianas y les seguiremos contando cuáles son los resultados y quién es el nuevo presidente del país alpino.